...y a ellos son los avilés, a algunos personajes de todo este naipe maravilloso, de gente limeña con tradición que todavía conserva. Y sobre todo que baila la marinera, esa forma de decir que sale, esa forma de bailar que sale de adentro. No es esa marinera preparada, no. Es una marinera que sale así, con mucha jarana y con mucha alegría. ¿Y qué les parece si jaraneamos? De una vez, 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 de una vez. ¡Vamos por Lima! ¡Volpe de jarana! ¡Vamos a ver! ¡Ja, ja! ¡Toma! Así... Y vamos a invitar, y vamos a invitar... ¡Allá va! A dos grandes, con mucho orgullo, a mi padre, Juan Escaglia, y a mi madre, Irma Avilés de Escaglia, para bailar marinera de Lima. ¡Vamos! 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 ¡Vamos las palmas! ¡Vamos! 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 Por ser el día, por ser día de tu santo, ay, 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 te he venido a saludar. ¡Vamos! ¡Ay, ay, ay, te he venido a saludar! Que los cumplas, que los cumplas muy felices Ay, 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 sin ninguna novedad Ay, 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 por ser día de tu santo ¿Para qué vas si vienes a la botica? Si el dolor de cabeza... Ay, 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 toma, toma ¿Para qué vas si vienes a la botica? Ay, 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 a la botica Ay, 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 como tu amigo Que los cumplas, que los cumplas Toma, toma, tomate el cerebro Torito, torito, saquele al Ay, 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 te quiere el alma ¡Venga, venga, venga! Así es, así es, así es ¡Ajá! ¡Esto dice Juan! ¡Celebremos, celebremos esta casa! Ay, 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 no por su, no por su merecimiento ¡Mira! ¡Ay, ay, 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 no por su, no por su merecimiento ¡Toma, toma! Si no por, si no por la gente honrada ¡Ay, ay, ay, que de fuerte están adentro! ¡Uha! ¡Ay, ay, ay, te quiere el cerebro! ¡Celebremos esta casa! ¡Ce, que ésta la vela! ¡Y el viento en poca! ¡Uha! ¡Ay, ay, ay, te quiere el cerebro! ¡Ay, ay, 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 que de fuerte están adentro! ¡No, va! ¡Arriba va la vela! ¡Ay, ay, ay, el viento en poca! ¡El viento en poca morena! ¡Bien! El enfermo ya, ay, 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 que se morirá. Torito, saque de la valla, ay, ay, de la alzama. ¡Buena pareja!